Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío De Miguel Hernández, de sus últimos poemas Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío Claridad absoluta, transparencia redonda Limpidez cuya entraña, como el fondo del río Con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda Qué lucientes materias duraderas te han hecho Corazón de alborada, carnación matutina Yo no quiero más día que el que exhala tu pecho Tu sangre es la mañana que jamás se termina No hay más luz que tu cuerpo, no hay más sol Todo ocaso Yo no veo las cosas a otra luz que tu frente La otra luz es fantasma, nada más de tu paso Tu insondable mirada nunca gira al poniente Claridad sin posible declinar Suma esencia del fulgor que ni cede ni abandona la cumbre Juventud, limpidez, claridad, transparencia Acercando los astros más lejanos de lumbre Claro cuerpo moreno de calor fecundante Hierba negra el origen, hierba negra las sienes Trago negro los ojos, la mirada distante Día azul, noche clara, sombra clara que vienes Yo no quiero más luz que tu sombra dorada Donde brotan anillos de una hierba sombría En mi sangre, fielmente por tu cuerpo abrazada Para siempre es de noche Para siempre es de día